Ayer nos quedó mucho material fuera del programa y todo el mundo habló de esto. Cómo vive la gran Silvia Zuller. Segunda parte de la casa de Silvia. Así largamos, esto es infama. Dale. Material impactante. Esa foto, ¿sabés dónde estoy? De lo que no se vio hacer de Zuller. Sobre una alfombra de cebra. La casa de Silvia Zuller. A él le gustaba, a él le encantaba. Sí, no te hace bien. Lo pasás por todos lados, yo me lo pasé por todos lados. Atención, esta es la habitación de Silvia. Recorriremos su casa. ¡Ay, Dios! Acá todos están haciendo la fantasía con mi cama, seguro. La cama de Zuller. Sí, la Marilyn le tengo en todos lados. Marilyn en todos lados. Acá, bueno, tengo toda clase de billutería. También todo así suelto porque no puedo tener todo acomodado. La habitación de Zuller. Segunda parte, impactante. Estoy preparando y se me hace tarde y nunca encontró nada. Entonces tiro todo, 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 igual que los zapatos. Tiro todos los zapatos, la ropa, tiro toda la ropa. Al otro día no quiero volver. No quiero acomodar todo de nuevo, no. Acá tenés esta foto mía. A ver si la podés tomar ahí. Esa foto, ¿sabés dónde estoy? Sobre una alfombra de cebra. En la casa de Soldán, cuando todavía estaba con Soldán. Y él estaba vigilando. ¡Fuerte la foto! Esto es una caricatura de cuando fui a cortar la manzana. No, yo corté la banana. No de Sofovich. Ah, fíjate. Los cajones de Zuller. Todos, todos, todos cinturones, ¿ves? Todos, todos cinturones. Todo. Todo, todo, todo cinturón. En este, todo cinturón también. Todo lleno de cinturón. Estas cosas que me las pongo. Te lo pones así, te haces un nudo acá adelante, qué sé yo. Y atrás te queda todo así, para bailar. Como si no también. Como nunca la viste Silvia Zuller en su habitación. En su dormitorio. Con sus cosas. ¿De todas estas formas? En este, todos lentes. Los cajones de la Zuller. Viste que yo no me vas a ver sin lentes, es mi look. Todos lentes. Tenés que ver, porque es una conexión importante. Sí, estos me encantaban, sabés lo que son y perdí el vidrio. Mirá cómo me quedó. Mirá. Celestes. Amarillo. Blanco. Rosa. Los lentes de la Zuller. Sí, todos gorros. Gorros. Dos gorros de... Ay, salgan. Dos gorros, ¿ves? De estas, de estas viseras. Tira. Que la tengo en varios colores. En azul. Y acá todos... No, cuellitos. ¿Viste los cuellitos? Esta es la habitación. Con sus cosas. Sí, de zorro. Lo que pasa es que yo tengo el cuerpo... Cuando me cierra de acá, no me cierra de pecho. Entonces, como siempre me quedan abiertos de pecho, entonces le pongo los cuellitos. ¿De qué lado de la cama dormís? La cama de Silvia. Por todos lados. A la cama con la Zuller. Esto es para masajear. Miren lo que es su masajeador, atención. ¿Te digo qué? Su chiche. ¿Te hace de bien? No, pero es lindo, te hace bien. ¿Te pasas por todos lados? Yo me lo paso por todos lados. Por las colores. ¡Cállate! ¿Estás volando al centro? ¡Cállate! 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 Íntimamente Silvia Zuller en Infama. ¡Ay, me tiré en mi cama! Así me quería ver en mi cama. ¡Hermosa Silvia! ¡Volvió con todo! Acá tengo todas las cositas vinchitas y eso para el pelo. ¿Ves? Allá arriba tengo sábanas. A ver si sale. Este color piel. Muy linda, muy sexy. Es transparente, obviamente que es transparente. ¿Y sus prendas favoritas? Pero queda muy lindo. Y aparte, bueno, tengo otros. Tengo en rojo, en blanco, en negro. En todos colores tengo. Pero están todos por ahí metidos, qué sé yo. Y de allá... Y de allá también, ¿ves? Tengo más abrigos y más zapatos. Los zapatos, los abrigos. El mundo Silvia Zuller. Pero en instantes... Vamos a ver la segunda parte de Silvia. ¿Les parece bien? Sí, súper interesante. Ya tenemos la habitación. Ahora vamos a ver el baño. Pero presten de mucha atención porque hay una foto muy particular. ¿De quién? En el baño de Silvia Zuller. Infame en todos lados, mirá. El baño de la Zuller. Uy, el baño. A ver. Ay, el baño. Mucho maquillaje. El baño no lo puedo dar. Es imposible. Y abierto, todo esparramado. Tienes todo a mano. Es imposible. Porque cuando acomodo todo, vuelvo a sacar todos los boletos, el maquillaje, la piel facial. Mucho maquillaje, sí, mucha cosa en el baño de Silvia. No, 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 no. Ahí hay crema, sí. ¿Y algún galán será? Crema, tabaco. Ojo que en ese baño. Ahí, 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 ahí. ¿Quién era? No. Ahí está. Vení, vení, vení. Facundo Arana. Vieron la foto de Facundo Arana junto enfrente del inodoro. Seba Tempores, esta nota increíble con Silvia. ¿Qué fue la cosa, Seba? Te cuento. Está el inodoro, al lado está el bidet. Y Silvia lo que hace cuando se sienta en esos momentos importantes de su vida es enfocar y canalizar en la mirada de Facundo Arana. Así que miras a sus necesidades, lo mira Fisco Arana. Y después cuando pasa el bidet también, mira la foto de Facundo Arana. Me encantó. Ah, justo cuando me hiciste en el inodoro veo la foto. 100% Zuler. Facundo Arana que me encanta. Justo cuando me hiciste, sí. Mira la posición en tu camarógrafo. Vamos a respirar en un momento. Sí. Sentada ahí mirando a Facundo Arana. ¿Querés? ¿Querés? Se sienta ahí. Yo me siento acá. Así se sienta Silvia y lo mira directamente a Facundo. A los ojos. Cara a cara. Esto es infama. Qué vergüenza. Sí, vemos que se puso un poco colorada, ¿no? Ay, Dios. Acá todos están haciendo la fantasía con mi cama, seguro. Ahí vemos la cama de Silvia. ¿Estás insomier? Bueno, como siempre a Marilyn la tengo en todos lados. Y Marilyn que esté en todos lados. Una mujer muy importante en su vida. Bueno, tengo toda clase de bisutería. También todo. Después seguimos conociendo un poco más. Después seguimos con Zuler. Le vamos a mandar un sonido. ¡Queremos más! Impresionante, ¿no? Esas fotos de Arana. Arana, chocho, chocho. Pará. Tiene un montón de chiches. Tiene un montón de chiches, nos dijo Sebastián. Sí, en un rato vienen las chiches. Pero atención.